Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales, les habla una vez más Riquín en esta ocasión estamos estrenando una nueva sección en la cual pues como ustedes saben pues soy una persona invidente y hoy voy a tratar de acabar el juego de The King of Fighters 2002 de verdad vamos a intentar este reto, vamos a ver a ver cuántos intentos tengo que hacer para terminar el juego, claro pues que es el primer vídeo verdad, me imagino que digamos que unos 50, 60 intentos, bueno eso espero verdad, bien pues ya saben que el único vamos a seleccionar a Kusanagi, ahora creo que estoy a Yori y vamos con creo que este no sé si es Klaff, Klaff, Leona, no sé, no sé quién es, vamos a ver bien pues lo saben suscríbanse al canal de Yuki Club ven y muero 2, 2, 3, 2, 1 ¡No se mueve, no se mueve! ¡Oh, me derrotó! Bien, se complican las cosas Apenas en el primer nivel Ya dejamos en apuros ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Yori Yagami! Bien, bien, bien Se murió rápido ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Es un Gordaimon! Bien, muy bien Me cambié de lado Es que marco el otro y no Bien, pues tal vez el primer intento no fue como lo que esperábamos Vamos a ver ¿Quién es Leona? ¡Yagami! Esto también Bueno, puede ser mi rincoma, ¿verdad? Bien Solo falta aquí Vamos a ver si podemos Eliminarlo y Pasar al segundo round ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Bien! Bien, pues fue un poco de complicación Pero vencemos al primero Vamos contra los Segunda, tercia Atenas semillas Atenas semillas Atenas semillas Atenas semillas Atenas semillas Bien, perfecto Excelente participación de Kusanagi Así llama Atenas semillas Atenas semillas Atenas semillas Atenas semillas Generalmente este personaje es muy difícil Qué bueno que salió en la segunda La segunda La segunda La segunda Atenas semillas Atenas en los Es un poco difícil Vamos a ver a Leona Bien Perfecto, perfecto Leona hace un excelente papel Perfecto, bueno, dos perfectos Del viejo Esperemos que No se ponga muy chucho Vamos a verlo Bien Perfecto, segunda tercia eliminada Igual vamos igual Kosamagi en primer lugar Gris No se ponga muy chucho Tiene que ser el gatillo Como mató Tiene que ser el greciu Vamos a ver Vamos a ver y el shermit, generalmente shermit es lo más fácil bueno, el estado normal, verdad vamos a ver si ah si, ya shiro uff, lo bueno que casi casi me regaló el rabo un modo con shermit ok, perfecto Tengo para poderme bien, muy bien vamos a ver vamos bien, vamos bien vamos a ver bien, muy bien eliminamos a Kim así de Chino Chuang Chino Chuang muy complicado pegarle a este mono esperamos que Giori pueda hacer algo porque si no perfecto bien, empezamos bien y 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 leona y 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 bien, pues ese fue el primer intento llegamos hasta la tercera tercia muchas gracias recuerden que soy Riken el único ciego que juega y esperemos en el próximo video muchas gracias, hasta pronto gracias y y y y